... Raúl, ¿cómo se da esto de poder bajar a Pellegrini a trabajar con la Escuela de Americano? Bueno, en realidad habíamos tenido una conversación hace un par de años, apenas había regresado yo del exterior y bueno, no se dio la posibilidad y ahora me hablaron la gente de la subcomisión, charlamos un poquito como para ver el panorama y qué podíamos hacer, me gustó la propuesta y bueno, y acá estoy. Exacto. Raúl, lo último tuyo fue Las Rosas. Sí. Vos estás radicado en Las Rosas. Yo estoy radicado en Las Rosas en este momento, sí. Claro. Pero trabajando en muchos lugares de la zona también. En cierto momento trabajé en varios clubes, por ejemplo, trabajé en Belgrano y Argentino de las Parejas, juntos, pero es como que abarcas demasiado y en realidad... Y cumplís poco. Sí, cumplís poco o no lográs los objetivos que uno realmente quiere ponerse. Entonces, además, como te comenté recién, manejo, creé y dirijo una escuela para chicos de un taller protegido. ¿De tenis, actualmente? Solamente de tenis, exacto. Y son 15 chicos con capacidades diferentes y bueno, pero ellos solamente una vez por semana van y otras veces he ido a hacerles hacer ejercicios y todo eso. Esa escuela está en Las Rosas. Esa escuela está en Las Rosas. Y también hago la preparación física de un boxeador profesional, pero son cosas que son aleatorias, digamos. Lo mío es el tenis desde siempre. Exacto. ¿La idea es trabajar en Americano lunes a jueves? Esa es la idea. O sea, el trato fue martes, miércoles y jueves, pero muy probablemente, y eso espero, que tengamos que ampliarlo. Exacto. Bueno, ¿qué categorías estarías agarrando? Todo completo. Todo completo. Todo completo. Desde niños hasta adultos. Desde niños hasta adultos, como siempre he trabajado. ¿Y la parte competitiva? Y la parte competitiva, por eso, en realidad, primero tengo que ver con qué me encuentro, hacer una evaluación de los chicos y en base a eso armar los horarios, obviamente, que tenemos que armarlo por una cuestión pedagógica. De disponibilidad de cancio también. De disponibilidad de cancio más que eso, porque Americano desde siempre le da prioridad a los chicos, pero fundamentalmente por una cuestión pedagógica el tema de las edades. Exacto. Y después iremos viendo de acuerdo a la capacidad y los niveles. Y después lo tenés que compatibilizar un poco con los horarios de los chicos también, ¿no? Exacto, exacto. Obviamente que tenemos que tener en cuenta los horarios escolares, los horarios de sumo calor que están haciendo, que no podemos exponer a chicos de edades muy chiquitas, digamos, muy chicos, 5 años, a las 4 de la tarde. O sea, sería ilógico. Exacto. Raúl, mañana 10 horas, mini tenis, 5 a 9 años, los convocás a partir del día de mañana, miércoles y jueves. Sí, 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 sí. Bueno, después grupo escuela, 9 a 13 años, esos chicos van a estar a tu cargo martes, miércoles y jueves, 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. O sea que a las 5 de la tarde los tendrías mañana acá. Mañana. Bien, grupo adolescente, 14 a 17 años, hora 13, martes, miércoles y jueves. Exactamente. Bien, y grupo adulto, martes, miércoles y jueves, primer grupo 19 horas, segundo grupo 20 horas. Todos esos horarios corresponden a esta época estival, digamos. Después lo iremos cambiando, de acuerdo, porque a lo mejor un chico, a lo mejor a las 7 de la tarde, es demasiado tarde ya para en pleno invierno, así que es muy probable que adelantemos un poquito los horarios. Y para los adultos yo no tengo drama de dar hasta la medianoche. Exactamente. Raúl, ¿americano se encargó de convocar, digamos, a partir de mañana a todos los chicos, chicos y no tan chicos que estaban practicando? Sí, 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 Bruno estaba en eso, el director de deporte, yo, demasiada confianza, ya lo tomé. Pero, sí, y después con respecto a los adultos, si te parece, paso mi teléfono para que se... Con gusto. 3-4-1-58-0-6-3. ¿Por qué paso mi teléfono? Es característica de Rosario, ¿no? Es característica de Rosario, porque mi idea, con respecto a los adultos, no es poner 10 personas en un mismo horario. O sea, para que la clase sirva, yo pretendo que sean 4 o 5, no más de eso. Pero un grupo reducido. Entonces, me llaman, total, ya les digo, no tengo drama de quedarme hasta la hora que sea, yo no tengo un problema con eso. Para que les sirva a ellos, para que me sirva a mí en lograr los objetivos que pretendo. Y entonces nos vamos llamando, yo los llamaría a la mañana como para ponernos de acuerdo si pueden, si no pueden. Esa es la idea, ¿no? Poner un horario fijo, un pago mensual que después, a lo mejor, o por lluvia, por esto, por lo otro, a lo mejor terminan tomando la mitad de las clases. Yo prefiero, en caso de los adultos, cobro por clase, si venís, pagás, si no venís, no pagás. Exacto. Raúl, ¿tomaste referencias, tenés referencias del presente del tenis de americano en sus distintos niveles? Bueno, por lo que me comentaron, en realidad no he visto a los chicos, también estoy alejado de esta parte, vos sabés que la provincia está dividida en dos partes. Bueno, y últimamente he estado compitiendo más por el lado de Atos, o sea, de la Asociación del Oeste, y la parte rosarina, de la Liga Rosarina. En realidad, Liga Santa Fecina se llama, pero la sede es Rosario, y Pellegrini, en cambio, siempre fue a la parte del litoral, a la Liga del Litoral. Así que estoy viendo con qué me voy a encontrar. Exacto. También para vos es un volver a empezar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, siempre es un volver a empezar, cada vez que tomas una escuela. Raúl, ¿y cuáles son las sensaciones? Digo, porque estuviste muchos años acá en Pellegrini trabajando. Bueno, las sensaciones a nivel personal, emotivas, sinceramente me cuesta hasta expresarlas. No olvides que es el lugar donde nacieron mis hijas. Claro. Es un lugar donde tengo amigos, y amigos, con todas las letras. Es un lugar que siempre extrañé, y eso que soy bastante nómade. Pero es un lugar al que siempre pretendí regresar, y bueno, hoy lo logré. Así que, y las expectativas que tengo son el de lograr un buen trabajo en americano. Vos siempre fuiste muy, te recuerdo como alguien, como docente, digo, muy exigente. Sí, eso dicen los chicos cada vez que se acuerdan de mí. Tratando de optimizar el trabajo, me parece. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es que es la mejor forma. O sea, creo que me doy cuenta hoy, después de tanto tiempo, que por ahí, si no hubiese sido tan exigente, no te recordarían de tan buena manera. Es decir, si no, como que bueno, diste la clase, la pasaste, y no, mi idea es otra. Es tratar... Y que quede algo para el chico. Que quede algo para el chico, y más allá de lo deportivo. O sea, para mí el tenis siempre fue una herramienta. O sea, una herramienta para poder educar. Hay chicos que, en realidad, yo siempre, cuando hablo con los profes, les digo, nosotros no sacamos a nadie. O sea, nosotros apoyamos las condiciones que un chico puede traer naturalmente, las apoyamos, las favorecemos. Después depende de ellos hasta dónde llegan. Y depende de un montón de factores que hay alrededor de ellos. Sí, en todo caso, el profe es un eslabón más. Es un eslabón más. Entre la familia, la escuela, pero entre todos ellos, entre todos esos eslabones, la idea, creo que central, es la de educar. Exacto. Y pasa por ahí, punto. Vos sabés que en tiempos de pandemia, muchas veces hablamos con los dirigentes de los clubes, en ese momento donde los clubes estaban cerrados. Y decía, hay una frase del presidente de Americano que dice, en tiempos de pandemia es donde más te das cuenta del aspecto social de contención que cumplen los clubes. Y cuando uno habla con profesores y demás, te das cuenta de que es una realidad del club. Hablamos de la familia, hablamos de la escuela, pero también hablamos del club como un espacio que envuelve. Hay tantas cosas que desde el club, trabajando en forma consciente, te puedes dar cuenta, te puedo asegurar que hasta cosas tan simples como darte cuenta de que el chico tiene pie plano y no se dieron cuenta en otro lado, ¿entendés? O un problema en la columna, o darte cuenta de algún problemita de falta de atención. Hay un montón de cosas con las que se puede, digamos, con los que podemos ayudar. Y después la parte de contención, de compañerismo. El tenis, por más que sea un deporte individual, siempre está, si trabajamos como se debe, está el compañerismo en el grupo, cuando viajas, cuando entrenás, tratar de evitar ese egoísmo lógico de jugar solo, ¿no? Y que ese jugar solo sea el bancarse las presiones, pero sin olvidarse de que tenés compañeros. Exacto, Raúl.